¡Hola! ¡Hola! ¡Una aplausa! ¡Hola! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Es aquí! ¡Fuera! ¡Ya habla Remanguille! ¡Corre! ¡Claro! ¡Esto! ¡Sí, señor! ¡Fuera! ¡Ahí está Víctor Serena! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuiera!'diva! ¡Vamos a ver! ¡Picajd derecho! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Ahí va! ¡Un aplauso a la Aidkof! ¡Los voemos para Voz! ¡Qué invitada! Ahí está Víctor, bien bebiendo con su cuerpo, bien Víctor, bien al mar, el poder va a poder ahí, ¿eh? ¡Vamos, Víctor! ¡Se arranca, vamos Víctor! ¡Se ha cortado, muy bien! ¡Vamos, Víctor! ¡Arriba! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, Víctor! ¡Ahí te ve! ¡Ahí te ve! ¡Ahí te ve! ¡Ahí te va! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso es el concurso de Cáceres! ¡Y es sencillo! ¡Es un fenómeno! ¡Víctor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí te ve! ¡Ahí te ve! ¡Ahí ha visto esas palmas! ¡Al tanto! ¡Muere bien! ¡Precioso fuerte, listo! ¡Ahí está listo! ¡Ahí va! ¡Invíctor! ¡Vamos a pegarse, no quédate ahí! ¡Bien! ¡Vamos, Julio! ¡Impresionante! ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Victor! ¡Vamos, Julio! ¡Pero! ¡Gracias!